Domingo 29 de mayo del 2022 están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno y este es un vídeo que no le va a gustar a López Obrador, que no le va a gustar a los chairos, a los chayotubers, a los chayoteros, a los croqueteros, a los pejezombis, a esos lacayos del gobierno y es que recientemente acaba de circular este vídeo en donde aparece el gran piloto mexicano Checo Pérez, quien recientemente acaba de ganar el premio de Mónaco, nada más y nada menos que quedó en primer lugar y que, ¿quién creen que está festejando con él? Pues nada más y nada menos que el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa. Insisto, este es un vídeo que López Obrador y todos sus chairos y croqueteros odian, repudian.